Si el amor se va A querer soñar Cuando ya no está Faltan los detalles Y en las mismas calles Nada es igual Si el amor se va Si el amor se va Si el amor se aleja Faltarán parejas Para enamorar Si el amor se va Se nos pasa el tiempo Pasan los momentos De felicidad Si el amor se va Todas las mañías Pierden simpatía Porque él ya no está Pero cuando está Vuelve la confianza Nace la esperanza Todo es especial Si el amor se va Si el amor se va En los sentimientos En los corazones En los corazones Y en su faltidad Pero cuando está Todos en galana Doblan las campanas Tienes la esperanza De felicidad La felicidad La felicidad Si el amor se va Para conquistar El amor se va Pero cuando está Si el amor se va ¿A quién Habrá pasión Habrá pasiones En los corazones Y en su faltidad Pero cuando está Todo se va Todo se va Todo se va payaso, dicen que soy un payaso porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos, dicen que soy un payaso que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso, dicen que soy un payaso que va buscando valor en el fondo de los pasos. Y es verdad soy un payaso, pero que le voy a hacer, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser, dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tu no me haces ni caso, dicen que soy un payaso que te sigue por aquí con el alma hacha pedazos, dicen que soy un payaso que querría hasta el amor que va aspirando a tu paso, dicen que soy un payaso, dicen que soy un payaso que no tengo ni valor para pegarme un balazo, y es verdad soy un payaso, pero que le voy a hacer, uno no es lo que quiere, sino lo que quiere, sino lo que quiere, sino lo que puede ser, y es verdad soy un payaso, pero que le voy a hacer, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser, y es verdad soy un payaso. Porque vivo como ves, como la sabes, siempre lo haga junto, porque junto a mi en verdad no existe nadie, que me parece que me marque un rumbo, porque tengo la vida de un perro viejo, sé callar lo nuestro, porque sé que en el amor nos entendemos, tienes que seguir pensando solo en mí, porque tienes que guardar la compostura, de una gran señora, pero sé que necesitas de aventuras, más que de otras cosas, ya sabemos que nos gusta y como somos, y nos complacemos, y a la vez soy un romántico discreto, tienes que seguir pensando solo en mí, porque solo yo, te puedo regalar todo el amor, te puedo regalar todo el amor que te hace falta, te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada, pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras, porque solo yo, te puedo regalar todo el amor que te hace falta, yo sé perfectamente lo que quieres y me llamas, que pena si una cosa así tan bella termina, porque vivo como ves, como la sabes, siempre vagabundo, porque junto a mí en verdad no existe nadie, que me marque un rumbo, porque tengo la vida de un perro viejo, yo sé callar lo nuestro, porque sé que en el amor nos entendemos, tienes que seguir pensando solo en mí, porque tienes que guardar la compostura, de una gran señora, pero sé que necesitas de aventuras, más que de otras cosas, y ya sabemos que nos gusta y como somos, y nos complacemos, y a la vez soy un romántico discreto, tienes que seguir pensando solo en mí, porque solo yo, te puedo regalar todo el amor que te hace falta, te puedo regalar, te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada, pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras, porque solo yo, te puedo procurar todo el amor que te hace falta, te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada, yo sé perfectamente lo que quieres si me llamas, qué pena si una cosa así tan bella termina, porque solo yo, te puedo regalar todo el amor que te hace falta, te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada, te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada, todo empezó a ir mal, desde que confundiste, tus derechos con el amor, y me viste como a un rival, tus ideas respeté, y siempre te ayudaba, yo nunca te obligué, a nada, a nada, y si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable, amor, 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 búscame y condename, créeme y sálvame, amor, 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 odiame y niégame, o quiéreme y diciéndeme en momentos mejores. Antes de cambiar de amigos, pensabas y hablabas distinto, escuchabas a tu corazón, reaccionabas por tu propio instinto, hice hasta lo imposible, por salvar nuestro amor, amor, te acepto como quiera que seas, acéptame como soy, y si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable, amor, 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 Júzcame y condename, créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Odíame y niégame, no quiéreme y defiéndeme Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júzcame y condename, pero lo mejor eres Amor, amor, amor Amor, amor, amor Odíame y niégame, no quiéreme y defiéndeme Yo te vi, te vi mi sonrisa Mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor Te di mi verdad, mi yo, te di lo que fui Te ofrecí la piel de mis manos Mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti Mi vida y mi libertad, y un poco de amor Lo poco de amor, lo poco de amor Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás Te olvidarás Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana de la mañana vestirse de gris Yo te di Yo te di La luz de mis ojos Mis horas de miel Mi llanto de hiel Mi respiración La luz de mi amanecer La luz de mi amanecer Mi leña y mi hogar Mi luna y mi hogar Ni yo en mi amor Y un poco de pan y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui El que hace crecer tu alegría, y ocupa en tu vida, un lugar especial, no soy yo, el que te hace soñar con la luna, y ver en la lluvia, gotas de cristal, no soy yo, ese a quien tu le dices mi dueño, yo soy solo un perro, que tu haces saltar, y que buscas, cuando sientes ganas, de un hombre que te haga, sentir de verdad, dueño de ti, dueño de que, dueño de nada, un arlequí, que hace temblar, tu piel sin alma, dueño del aire, y del reflejo, de la luna, sobre el agua, dueño de ti, dueño de que, dueño de nada, un arlequí, que hace temblar, tu piel sin alma, dueño del aire, y del reflejo, de la luna, sobre el agua, dueño de nada, dueño de nada, no soy yo, el que siempre comparte tu vida, tus penas y risas, y tu realidad, no soy yo, el que pasa las noches en vela, cuando la tristeza, perturba tu hogar, no soy yo, ese a quien tu le dices mi dueño, yo soy solo un perro, que tu haces saltar, y que buscas, cuando sientes ganas, de un hombre que te haga, sentir de verdad, dueño de ti, dueño de que, dueño de nada, un arlequí, que hace temblar, tu piel sin alma, dueño del aire, y del reflejo, de la luna, sobre el agua, dueño de ti, dueño de que, dueño de nada, un arlequí, que hace temblar, un arlequí, que hace temblar, tu piel sin alma, dueño del aire, y del reflejo, de la luna, sobre el agua, dueño de ti, dueño de que, dueño de nada, un arlequí, que hace temblar, tu piel sin alma, Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suavice, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu etretón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y va sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Da todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo obra que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come y que bebe, que da, que recibe El obra que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El obra que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come y que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Yo no sé qué le ha pasado Que la encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si temiera a veces Por sus ojos de la cara Y quién puede ser Si es que no soy yo Quién me habrá borrado de su corazón Y quién puede ser Si es que no soy yo Quién me habrá borrado de su corazón Y quién puede ser Si es que no soy yo Quién habrá podido En los brazos está inquieta Una excusa tienes siempre Cuando quieres retenerla Ya son muchas ocasiones Y quién puede ser